¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Yo primero me acerqué a la música como un instrumentista, quise ser artista. Después empecé a compartir en un porcentaje tener proyectos artísticos con proyectos de producción. Y nada, siempre me veo como una persona que puede cumplir varios roles distintos, pero que soy un jugador de equipo. Uruguay, que es el lugar donde surge el proyecto, es un país de migrantes, ¿no? Y tiene influencia un poco de Argentina, un poco de Brasil, mucho de Europa. O sea, en estos lugares se mezcló muchas culturas. Es parte de lo que es el continente americano, que es un continente nuevo y hecho de mezcla, ¿no? Desde el comienzo del proyecto, esta idea de campo se basa también en muchas colaboraciones, ¿no? Es el trabajo de muchas personas. Desde todos los ámbitos. Desde el ámbito de la composición, los arreglos, producción. Es que es complicado autoproducirse, y siempre está bueno tener a alguien como Gustavo Santolás, en este caso, que cada tanto te da una mirada y te dice, che, es que me parece que acá te estás tifiando y que acá vas bien. El haberlo grabado en Sunset Sound, que es un estudio clásico de Los Ángeles. Y grabarlo en Los Ángeles, ¿no? Que es el lugar donde la historia de la grabación de música tiene más tradición. Y a mí me dio una visión muy distinta. Cuando yo escuchaba las músicas de campo acá desde Uruguay, me sonaban como muy serias, ¿no? Y cuando las escuché en Los Ángeles con estos tipos ahí, me pareció como muy fresco. O sea, me sonaba para lo que es la cultura americana o puesto en otro contexto. Como algo totalmente fresco e inocente. Cada música es una experimentación, es una búsqueda. En La Marcha Tropical nos encerramos en un estudio con Ellen a improvisar. De esa improvisación, de las cosas que yo traía, de las cosas que habían surgido, con la banda y con los músicos haciendo la base y de la interacción con ella, apareció La Marcha Tropical, pero bueno. A veces el proceso por el cual se conforma la música y el campo tiene tantas capas y tantos momentos, que te sorprenden cuando escuchas el resultado porque es una canción toda redondita, no se quede decir si supieras de dónde viene esta música, todos los procesos que pasó. En 1987 es una música que tiene varias versiones, pero la que va en el disco, tiene el cha-cha-cha como ritmo original mezclado con una especie de ritmo de batería que es como un twist. Y después arriba hay toda una construcción de guitarras y de teclados, que hace como una referencia más ochentera al New Wave y hasta inglés. Y después arriba trabajamos con Jorge Drexler y tiene una melodía llena de alteraciones y cosas como jazzísticas esas que le gustan a él. La luna es la luna, la luna que guía y encandila el corazón. La sensibilidad de la música que está en campo no es la sensibilidad retro de ir a un lugar, sino al revés. Es como de crear un espacio que nunca existía. Es utilizando cosas de ámbitos muy diversos. Crear una nueva realidad, una nueva manera de ver y de concebir la belleza.